Yo escucho Línea de Acordeones Se fue, sin decir ni adiós, sin una explicación Su camino tomó, aún recuerdo su voz, pero extraño su piel Sé que ya le han dicho de mí, que soy experto ocasionando un dolor Que solo quise aprovechar la ocasión, ilusionarla y luego hacerla sufrir Quiero ser un hombre feliz, no he sido tan de buenas en el amor Estoy envuelto en la desesperación, porque la tuve y ya no la tengo aquí Y yo no he podido conformarme, viviendo solamente de recuerdos El tiempo pasa y luego se hace tarde, y no he logrado robarle otro beso El tiempo pasa y luego se hace tarde, y no he logrado robarle otro beso Ay, vuelve que a mí no me gusta la soledad, vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar, vuelve, vuelve Sabes que me muero por tus besos, por tus caricias, por un te quiero Sabes que me muero por tus besos, por tus caricias, por un te quiero Ay, vuelve que a mí no me gusta la soledad, vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar, vuelve, vuelve Willy Santa María y Julio César Gálvez No te olvides de mí, no lo vayas a hacer, no lo vayas a hacer, no lo vayas a hacer Te lo pido mi bien, si te alejas así, te voy a enloquecer Por ti, yo mil cosas de él, piénsalo bien, pero no de una vez Si no vuelves a mí, mi vida será llorar Sé que ya le han dicho de mí, que soy experto ocasionando un dolor Que solo quise aprovechar la ocasión, y ilusionarla y luego hacerla sufrir Quiero ser un hombre feliz No he sido tan de buenas en el amor Estoy envuelto en la desesperación Porque la tuya no la tengo aquí Y yo no he podido conformarme Viviendo solamente de recuerdos El tiempo pasa y luego se hace tarde Y no he logrado robarle otro beso Ay, vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Sabes que me muero por tus besos Por tus caricias Por un te quiero Ay, vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve Este es un tema Festivalero 9 en punto de la mañana Continuamos aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato En salí 304.3 FM Bueno, escuchábamos a Eric Escobar en la voz Nayo Quintero en el acordeón Ellos en alguna ocasión fueron la decisión vallenata Esta fue la primera producción que ellos grabaron en el año 1998 Con mucha fuerza La canción le pertenece a Giancarlo Centeno Vuelve, así se llama este excelente tema Bueno, Eric Escobar Ahora es colista nuevamente Empezó como colista Lo hemos visto con Iván Villazón Y el conjunto con Franco Arguelles Tuvo mucho tiempo De ahí surgió, bueno, ya Con el conjunto la decisión vallenata Grabó con Nayo Quintero Grabó como tres producciones Después grabó con Nemer Yesid Con el Neno Beleño Y de repente, bueno, volvió a aparecer como corista En el conjunto de Silvestre Dangón Cuando grabaron con Rolando Ochoa Y últimamente, pues Se había ido para el conjunto del gran Martín Elías Hasta, bueno, el momento que fallece Martín Elías Eric Escobar era el corista de ese conjunto Bueno, otra queja Otra queja más, sí señores Por ahí en los actos fúnebres del gran Martín Elías Los músicos también, bueno, pusieron la queja Que en la tarima no dejaron subir a todos los músicos Del conjunto del gran Martín Elías Incluso tuvieron que ver desde afuera los actos Porque, bueno, la tarima estaba full de las grandes familias de Valledupar ¿Qué tal? Ay, Dios mío De verdad que, bueno, ese parque de la leyenda como que tiene más vicios Que, bueno, un borrachito por ahí en una esquina Sí, señores Bueno, y recuerden, esto es línea de acordeones Todos los días de 9 a 11 de la mañana Programas en vivo Bueno, aspiramos a seguir con nuestro horario, ¿no? Domingos y miércoles, ¿no? Con los programas en vivo Bueno, vamos a ver qué tanto podemos Hacerle, sí, señores Al línea de acordeones Tenemos bastante música Mucha música nueva Ya la Bueno, la emisora ahora también está Empezando sus actividades a las 5 de la mañana, ¿no? Con la música cristiana En contacto con el doctor Charles Stanley A las 5 y media Después música venezolana Con vallenato clásico Hasta las 7 y media, ¿no? De 7 y media a 9 Venezolana Violines rancheritas Línea de acordeones de 9 a 11 Música variadita Hasta la 1 de la tarde Las baladas de 1 a 2 Y el baile de los bailables De 2 a 5 de la tarde De 5 a 6 y media Salsita, merengue, bailable, vallenatico De 6 y media a 8 Sí, de 6 y media a 8 Vienen las rancheritas Los bailables, los vallenatos Y de más o menos De 8 a 9 y media, 10 Que se apaga la emisora Vuelve la musiquita variada Entonces, bueno Esta es una gran alternativa Para las personas Que nos quieran escuchar Salí 304.3 FM Bueno, vámonos con otro De los grandes artistas Que es un acordeonista Es músico completo Compone, canta E interpreta el acordeón Nunca pudo ganar En el festival de la leyenda Vallenata Lo catalogaron en Raising Corona Porque en el año 1969 Aparentemente Era el ganador Cuando Cuando la corona Se la ganó El desaparecido Nicolás Elías Colacho Mendoza Estamos hablando Estamos hablando Del pirata sabanero Lisandro Mesa Bueno En alguna ocasión En una entrevista Dijo que bueno Que nunca le habían dado La corona de Rey Vallenato Porque su estilo Era sabanero Y dijo que bueno Que él no iba a cambiar Su estilo sabanero Solamente para Darle gusto A la gente De Paguedupar Así que vamos a escuchar La canción Que sacó A propósito De ese Intento fallido En el año 1969 La canción Lleva por nombre Raising Corona Le pertenece Al propio Lisandro Mesa Él la canta Interpreta el acordeón Esto es del disco Alejo y yo Del año 1986 Bueno Esta es una Una versión Regrabada De El Rey Sin Corona Lisandro Mesa Y su conjunto sabanero Así que vámonos Con este excelente tema Esta bombardino Trombón De todo Vámonos Con Lisandro Mesa Y ya regresamos Con más En Línea de Acordeones Y ahora Línea de Acordeones Se escucha Por Ranchería Estéreo Cuando la inspiración A mi mente A mi mente se asoma Tocó el acordeón Y ya alegró Los corazones Cuando la inspiración A mi mente se asoma Tocó el acordeón Y ya alegró Los corazones Este es el rey sin coronel que toca Hay los bonitos son Hay los bonitos son Pero la modestia mía Tiene otra interpretación Pero la modestia mía Tiene otra interpretación A todos con flasco Y le canto con el mero Siempre con el ánimo De brinda lo mejor A todos con flasco Y le canto con el mero Siempre con el ánimo De brinda lo mejor Para todos Yo soy el primero Oigan la nota De mi acordeón Para todos Yo soy el primero Oigan la nota De mi acordeón Oigan el rey sin corona Bautizado por los vallenatos Bautizado por los vallenatos Oigan el rey sin corona Bautizado por los vallenatos En todo ritmo en todo ritmo En todo ritmo emociona Por ser acordeonista y nato En todo ritmo emociona Por ser acordeonista y nato Doriado por los vallenatos Bonitos tiempos Y ahora Línea de acordeones Se escucha Por ranchería estéreo Para el príncipe de Montería Manuel Cardola Peraza ¿Quién no se vuelve a enamorar? Anda tú Dile al mundo Que el amor Si te espero Es tan difícil engañar Otra vez A la misma persona Que ese amor Sin otra sombra ¿Qué pasó? En tu amor En la noche En la noche del amor Que puedo ver Lo que otro viento se llevó Es mejor En la vida No volverlo a renacer Anda y nada El testimonio No me engaño El novio Mi cariño Lo hace ver El que cree Que el amor Es de los años Me mintió Porque el habla De una vez Y como yo te quiero No sufro la pena Los vientos lejanos Pasaron por ti ¿Quién puede pensar Que una niña te buena? Buscando otro amor Le tocó sufrir Ay, tengo la pena Más grande del mundo Tú sabes muy bien Que yo estuve con otro Vamos a vivir Este amor tan profundo Vamos a vivir El amor de nosotros Yo sí me di cuenta Porque en tus papeles Está escrito en borrones Yo sí me di cuenta Porque en el amor Hablan los corazones Tú que sabes Hablas mejor Que el que dice más Y tus males Los sufro menos Y cayó ya Yo que gano De alimentarme De otra pasión Si mis manos Son enemigas De dar amor Hasta hay la testimonio De un engaño Que no dio Mi cariño Lo hace ver El que cree Que el amor Es de los años Me mintió Porque el habla De una vez 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 En la noche del amor que puedo ver Cuando otro viento se llevó, es mejor En la vida no volverlo a nacer El que buscaba estripación, confundió El deseo de alimentarse sin la fe El enemigo de un amor, nace ya Ese mismo cariño que se dé Lo primero de la vida se hace raro Se valora solamente por vivir El amor que se nace de la nada Es mejor que quien nace para sí Y así es que vomito que era una mujer Que venga muy triste de tanto sufrir Que sienta el cariño que vale nacer Para engañarle encima para vivir La primera suerte traiciona la vida Hay muchos que quedan sin dar otro paso Como cierto yo que he quedado sufrida Sintiendo temor de vivir otro caso Yo si me di cuenta porque tu papel es de escrita en borrones Yo si me di cuenta porque en el amor hablan los corazones Andaira testimonio de un engaño El novio mi cariño lo hace ver El que cree que el amor es de los años Que mintió porque la mente una vez Andaira testimonio de un engaño El novio mi cariño lo hace ver El que cree que el amor es de los años Que mintió porque la mente una vez Andaira testimonio de un engaño El novio mi cariño lo hace ver Este es un tema Festivalero 9 con 12 minutos Continuamos en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato En Sali 304.3 FM Bueno escuchamos a las estrellas vallenatas De Sergio Amariz La canción le pertenece al compositor sanjuanero Aurelio Núñez Esta canción del disco sorprendente Del año 1992 Te quiero como eres tú Bueno esta canción Nos la traen en la voz del desaparecido Ramiro Vettel El acordeón de Sergio Amariz Y la esposa de Raúl Rosero Polo El director de la orquesta sinfónica En ese tiempo en la ciudad de Bogotá Fue la encargada de colocar la voz femenina A esta canción que incluso ganó En el festival de compositores de San Juan del Cesar Si no estoy muy equivocado Creo que fue en el año 90 o 91 La primera versión de esta canción La interpretó Juan Piña Con Julián Rojas en el disco Piña para el Rey Y después la interpretan las estrellas vallenatas La versión que acabamos de escuchar Y luego la interpreta Nelson Velázquez Con Niki López Cuando surgen los inquietos Cuando hicieron los tres temas Para el disco variado Orquídeas vallenatas En el año 1994 Grabaron la canción Volver de Wilfrán Castillo Grabaron la canción Ayúdame Dios mío Y el tema que acabamos de escuchar Te quiero como eres tú De Aurelio Yeyo Núñez Bueno y recuerden que nos pueden buscar En las redes sociales En nuestro Facebook José Díaz Vela Nuestro Twitter Arroba Díaz Vela La página de Facebook De Salir 304.3 Y las canciones También las puede escuchar En la emisora virtual Ranchería Estéreo Con nuestro amigo Ospaldo Gómez Toledo Desde la ciudad de Bogotá Bueno y justamente pues Parte de lo que hemos vivido Estos días El Festival de la Leyenda Vallenata Bueno días anteriores En Semana Santa El Viernes Santo Murió Martín Elías Bueno ha pasado de todo Un poquito El acontecer vallenato Y pues saludamos A nuestros grandes amigos Que siempre están bien pendientes Que nunca nos abandonan Y bueno están Obsequiando la música Saludos bueno A nuestros amigos Marvin Sánchez Que está en Caracas Cumplió años esta semana Saludos para Marvin Sánchez Para nuestro amigo Mario Alberto Cruz En la ciudad de Monterrey Para el ser vallenato En Monterrey Eduardo Vázquez Gran amigo nuestro Roberto Martínez José Durán Loaiza Alfredo Jiménez Amaya Humberto Hernández Torres Para el maestro Beto Martínez Para nuestro gran amigo Miguel Cacique También en la ciudad de México Para Alfredo Escobedo Saludos para él También en Monterrey Bueno la colonia Vallenata de Monterrey Es bastante amplia A nuestra amiga Raquel Salazar Que está en los Estados Unidos Es regia Pero bueno vive también En Estados Unidos Saludos para ella A nuestros grandes amigos Antonio Daza Orozco Que cumplió años También saludos Felicitaciones Para Antonio Daza Orozco Para Efraín Montero Don Efraín Montero En la ciudad de Bogotá Jairo Díaz Granados También para nuestro amigo Gerardo Lara En México Para Álvaro Rocaherz También en la ciudad De Valledupar Saludos para todos ellos Que siempre están Bueno bien pendientes A Norita Castellanos También Al maestro Toby Murgas Allá en En Río Hacha ¿No? Departamento de La Guajira Siempre está bien pendiente Libardo Bisbal También bueno Gran Locutor En Ahí en Colombia Así que bueno Siempre aprendemos bastante De lo que es el maestro Toby Murgas Y de Libardo Bisbal Así que bueno pues Saludos para todos ellos Que bueno Siempre están bien pendientes De línea de acordeones Y están por ahí aportando Bueno también a nuestros Grandes amigos El trío de oro Los hijos de Sergio Moya Lo escuchamos ahí en el fondo Con la canción Hola Forastero Leonardo Cohen Siempre está bien pendiente También nuestros amigos Del himno fino Edgardo Rivera Donis Mesa Diva Peláez También a nuestro Gran amigo El maestro Pacho Rivera Está bien pendiente Alfredo Orozco También para Wilber Mendoza Manjarres Con su ministerio musical En Los hijos del rey Bueno con su iglesia En la ciudad de Valledupar Saludos para él Para Gabriel El Chiche Maestre De oro de Ophir Que bueno Viene con Edgar Ardumedo Ya vienen Están preparando La nueva producción De oro de Ophir Esperamos que bueno Bien pronto Nos esté llegando Esa producción Así que bueno Si nos escapa Alguno por ahí Que nos disculpe Pero siempre estamos Bien pendientes Toño Acosta Barrasa También A nuestro amigo Ezequiel Olmos Luques En Sabana Larga Departamento del Atlántico Saludos para él Siempre está bien atento Con nosotros Así que bueno Parte pues De lo que César Augusto Vázquez Cierra también En Barranca Bermeja Saludos para él Y bueno pues Todo este conjunto De artistas Daniel Misoviedo En la ciudad de Valledupar También Beto Pérez También artista De música cristiana Bueno Vámonos con más música Vamos a escuchar Justamente De los artistas cristianos Vamos a escuchar La canción La fiesta más bonita La letra le pertenece A la pluma de oro Ovidio Aguilar Esta canción Es el himno De fiesta celestial En la ciudad de Valledupar Y este año Nuestro amigo Giovanni Borrero Mejor conocido como Giovanni Borrero Del bendito Vallenato Pues muy gentilmente Subió a las redes sociales Y nos hizo llegar La canción La fiesta más bonita El himno De fiesta celestial Bueno Interpretan Ovidio Aguilar Luis José Elche Redondo Esteban El Chicho Valle Sandra Regocés Y el acordeón De Wilber Mendoza Mangeres Así que Vámonos a escuchar La fiesta más bonita Y ya regresamos Con más En línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato En salir 304.3 FM El acontecer Vallenato En línea De acordeones Ya se escuchan Sonar los acordeones La fiesta más bonita Que se hacen abrir Esta es la fiesta más linda Que puedan hacer Esta es una fiesta distinta Porque es para el rey Aquí se llora Pero de alegría La tristeza se va Abandona las almas El amor y la paz Se pasean por la plaza Y un saludo cordial Te da el pueblo de Dios Aquí reina el calor Y la armonía Son más dulces los días Y las noches más bellas En el cielo se ven Más lindas las estrellas Entrelazan la fe La poesía y el folclor Esta es la fiesta más bonita Que puede sentir Esta es la fiesta más bonita Que se hacen abrir Esta es la fiesta más linda Que puedan hacer Esta es una fiesta distinta Porque es para el rey Música Música No se escuchan sonar los acordeones Porque ya viene la fiesta De cantos diferentes La fiesta donde Dios está presente Y su pan está caliente Para el que quiera comer Con su guitarra Los compositores Le traerán bellas canciones Pa' cantarle al maestro Del cielo lloverán miles de versos Que hablarán de aquel encuentro Con Jesús de Nazaret Y la gente de otras partes Va a venir a vernos Los rumores de esta fiesta Los traerán de lejos Y sabrán que aquí en el valle Cristo tiene un pueblo Que le adora con el alma A tu caja y con un acordeón Y es que fiesta celestial Ya no tiene fronteras Se hace aquí en Valledupar Para toda la tierra Vente a pio, vente volando Pero no te pierdas Esta fiesta que Jesús te reservó Esta es la fiesta más bonita Que puede sentir Esta es la fiesta más bonita Que se hacen abrir Esta es la fiesta más linda Que pueda nacer Esta es una fiesta distinta Porque es para el rey Esta fiesta se parece a una flor Que en la piedra nació Que brotó de la nada Que no se marchitó Aunque el sol la azotaba Y al valle perfumó Con aroma de paz Y un jardinero siempre la regó Con notas de acordeón Con refiques de caja Con sangre la compro Y la selló con sus llagas Que engrandece al folclor Y en altece a papá Esta es la fiesta más bonita Que puede sentir Esta es la fiesta más bonita Que se hacen abrir Esta es la fiesta más linda Que puedan hacer Esta es una fiesta distinta Porque es para el rey Esta es la fiesta más bonita Que puede sentir Esta es la fiesta más bonita Que se hacen abrir Esta es la fiesta más linda Que puedan hacer Esta es una fiesta distinta Porque es para el rey Esta es la fiesta más bonita Que puede sentir Yo escucho línea de acordeones Para Manolo Bellín Y Cristi Santander La reina La reina Javier Hay un hombre como tú Es la que me pone así ¿Cómo? Que me pone lo color Lo color, lo color, lo color Tres de esa locura ¿Qué quiero yo? Ay, ya no sé ¿Qué tienes tú? ¿Qué es lo que me hace sufrir? Cuando la veo en la calle Está bonita caminando Se acelera cada rato Mi corazón Me la ve Me la ve Ay, ya llegó Y hasta aquí La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa Qué cosa hermosa Y de pantalla me muestra el ombligo Porque hace eso conmigo La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa Qué cosa hermosa Palvorita me muestra el ombligo De la mojada Que soy conmigo Ay, como saben que la miro Se pone el moño más detenido Vamos a utilizar mi vida La mini palma más que critica Y si llego y me dio el cerco Tiene el perfume en todo su cuerpo Y lo que me da alegría Que anda solla con Martí de mí Ah, ja, ja, ja Ya llegó La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa Qué cosa hermosa Y de pantalla me muestra el ombligo Porque hace eso conmigo La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa Qué cosa hermosa Palvorita me muestra el ombligo Ay, mamita Qué rico Mam, 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 mamita mía Para Moisés, Alfredo Pertús Y mi hermano Julio García En mi corazón Para José Alfonso Y Miguel Alberto Becerra Los nietos de gran pequeño Para mis sobrinos Rafael Santos Rafael Santos, Díaz Galliano Y Luis Ángel Junior Los primos de Martinsito Hey, hey Uy, 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 hey Uy, 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 uy Para Richard Rito y Richard José Puro cascarita, que mancador ¡Opa! ¡Deja de alegrarme! ¡Le saluda Estela, mi señora! Ella sabe de que a mí me domina su mirar Y me pica, pica el lado Y me sube todo, 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 todo ¿Y qué puedo hacer? Pero es que suponieron que le fascina mostrar Y ella sabe lo que tiene, pero que lo que tiene Y por dónde pasa, todo lo hace temblar ¡Ay, ya llegó! Y esta aquí, la que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Y de verdad ya me muestra el ombligo ¿Y por qué haces eso conmigo? La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Tal voluntad me muestra el ombligo De no, no hagas eso con papi ¡Ja, ja, ja! Todos saben que la miro Se pone mucho más atrevido Pa' martirizar mi vida La mini falda más cortitica Y si llego y me le acerco Tiene el perfume en todo su cuerpo Y me da más alegría Que anda soñado Pa' martirizar el día Ya llegó La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Y de verdad ya me muestra el ombligo ¿Qué haces? La que me tiende sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa Pa' martirizar mi muestra el ombligo De no, no hagas ¡Ay, mi vida! Aunque sea una pruebita ¡Dámela! ¡Ay, hombre! Para el chile Nakata La quirúrra Y hoy llorando Mis hermanos Mis amigos En Valle del Parque Este es un tema ¡Festivalero! 9 con 28 minutos Bueno, ya estamos llegando al final de Línea de Acordeones Hoy miércoles 10 de mayo del año 2017 Bueno, escuchamos al desaparecido Martín Elías Oye, qué lástima la muerte de Martín Fue, bueno, algo pues que sorprendió al mundo vallenato Ese viernes santo no se nos va a olvidar Bueno, qué triste ese accidente Y bueno, pues La prudencia en la carretera Ese es el gran ejemplo que nos queda Siempre colocarse el cinturón de seguridad Bueno, si hubiese llevado el cinturón de seguridad Muy seguramente se hubiese salvado Martín Elías Y bueno, pues El exceso de velocidad también Bueno, de todo un poquito Era el día de morirse Desafortunadamente Murió Martín Elías Y bueno, dejó un gran legado Y bueno Dejó grandes discusiones Ya también por ahí en las redes sociales La esposa actual Con la mamá de Martincito Por ahí, bueno Hechos amarillistas Dice aquí el operador Y bueno, lo recordamos con su música Que es lo mejor que podemos hacer Lo escuchamos con el tema La Gota De Edison Munibe Esta canción hizo parte del disco El terremoto musical del año 2011 Martín Elías Díaz en la voz Rolando Ochoa en el acordeón Bueno, esa fue la última producción Antes de la unión con Juancho de la Espriella Recordemos que Martín Elías Arrancó con Rolando Ochoa El dinero para la primera producción Se lo prestó la mamá de Harold Zabaleta Que en algún momento fue Manager de Diomedes Díaz Porque Diomedes no creía en Martín Elías Diomedes siempre creyó ciegamente En Rafael Santos Y cuando Martín le manifestó La idea de que quería grabar un disco Le dijo que no tenía dinero Entonces la mamá de Harold Zabaleta Le prestó el dinero Y grabó la primera producción Con Rolando Ochoa Bueno, grabaron como 3 o 4 producciones Ahí se vino la unión con Juancho de las Priella Grabó dos discos Vuelve con Rolando Ochoa Y bueno, pues Hasta el fatídico Viernes Santo Estuvo con Rolando Ochoa En esas horas de la madrugada Y bueno, pues Las noticias En el mundo del vallenato No se detienen Ya por ahí se confirmó La unión de Rolando Ochoa Con Hélder Dayan Díaz Hermano de Martín Elías Bueno, esperemos que esta Unión sea fructífera Y bueno, pues Que se mantenga el conjunto Porque Martín Elías Era una persona De un gran corazón Un conjunto vallenato Que bueno No excede creo que 10 músicos Y Martín Elías Tenía contratado 38 personas Una nómina de 38 personas Imagínense ustedes Por ahí pues Se saca la cuenta Y bueno, pues Ya casi llegando Al final de Línea de Acordeones Agradeciéndole a todos Y cada uno de ustedes Por la sintonía Y bueno Esperamos escucharnos Más seguido Ahora el programa Es un poquito más corto Con la intención De que podamos Pues colocarle Más variedad musical Y continuar Con nuestros segmentos Así que bueno La invitación es Para que sigan escuchando Salir 304.3 Con la mejor pauta musical Para todos Y cada uno de ustedes Y por supuesto Pues también Seguir pues Con los grandes comentarios Que tenemos aquí En Línea de Acordeones También nos puede ubicar En las redes sociales Vamos a despedirnos Con el acordeonista Que ha sido el único Que ha ganado tres veces El festival de la leyenda vallenata Y se negó a participar En el rey de reyes Ya sabía Ya sabía La rosca La que se iba a enfrentar Así que El tri rey vallenato El rebelde del acordeón Alfredo Gutiérrez Como se le conoce No participó Tenía otros Eventos Fuera de Colombia Y bueno Se fue a tocar En otra parte Y bueno El único que podía Que le seguían Era Julio César Rojas Con dos coronas Quien también Es fallecido Y bueno En el festival No se le mencionó Para nada No hubo un homenaje No hubo nada Para Julio Rojas Bueno Grandes desaciertos De la fundación Festival de la leyenda vallenata Bueno habrá que estar En los zapatos de ellos A ver como es la cosa A veces es fuerte ¿No? Pero bueno Con esa Con la boletería Pues Yo creo que si se puede hacer Bueno vámonos entonces A escuchar una canción Del maestro Calix Tochoa El hombre De Valencia de Jesús Esta canción Se llama Músicos y Choferes Hace parte del disco El formidable Del año 1976 Así que los dejamos Con buen vallenato Vallenato pues Con las glorias del folclor Como dicen por ahí Vallenato pues Que sabe a pura yuca Consuelo Así que bueno Los dejamos Y continúen en sintonía De Salí 304.3 Y esto fue Línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato De lunes a domingo De 9 a 11 De la mañana Los compositores También suenan En línea De acordeones Bonita es la vida Del chofer La del músico Y el policía Bonita es la vida Del chofer La del músico Y el policía Porque gozamos De simpatía Siempre en el amor De la mujer Yo que soy del arte musical Que he perseguido Por la mujer Yo que soy del arte musical Que he perseguido Por la mujer Y ahora me acabo De desquitar Porque ya soy Músico Y chofer No aprendas a manejar No se va a creer ¡Por la mujer! No se va a creer No se va a creer No se va a creer Yo si disfrutaré de placer Ay que sabrosa es la vida mía Yo si disfrutaré de placer Ay que sabrosa es la vida mía Además de músico y chofer Voy a hacer un curso de policía Y ya Villanueva se metió a policía Ahora que yo ya sé manejar Mi vida será triple feliz Ahora que yo ya sé manejar Mi vida será triple feliz Porque me voy a comprar un jeep Va a cargar las mujeres a par Música 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 Música